Es un momento emotivo para toda la familia vial y bueno, nos encontramos muy bien en una muy buena estapa de mucho trabajo, con mucho acompañamiento, como le decía, del gobierno de la provincia, que lo hace a través de los recursos de todos los misioneros. Creo que es muy importante todos los objetivos que se han logrado, principalmente en la provincia, de darle respuesta a todos los misioneros. Las historias que hemos escuchado en el monte misionero con Lalo, con los puentecitos, eran desgarradoras hasta que estaba el puentecito. Y toda una comunidad con una obra aparentemente modesta, para el que tiene todo es una pavada, pero para el que está allá en el monte es muchísimo. Están dejando para el que venga un listón altísimo. Todo esto que estamos hablando, que se hicieron durante todo este tiempo, que están planificados a hacer, porque la vida continúa, el Estado continúa, es gracias a un presupuesto, un presupuesto que vota la Cámara de Diputados de la provincia. Ayer se sancionó el presupuesto 2020, es un gran presupuesto, le dedica mucho porque así merece el camino misionero, pero básicamente lo social, todo esto que estamos diciendo que se hizo, la compra de máquinas, los asfaltos, la cuestión urbana, rural, se hizo en un momento de enorme crisis política, social y económica del país. No es época de abundancia, ustedes lo saben bien, es una época de estrechez, de vacas flacas, y sin embargo, con mucho esfuerzo y compromiso de ustedes, se pudieron hacer todas estas cosas. A festejar los futuros caminos que nos comunican los cuerpos, la producción y los espíritus de los misioneros. Gracias.